Un saludo muy especial a todos ustedes que se encuentran en sus hogares, sobre todo en este tiempo tan especial. Yo soy el padre Miguel Ángel Cabrera, soy el encargado de la pastoral vocacional de nuestra Arquidiócesis de Santo Domingo. Y también colaboro en el Seminario Menor Jesús, Buen Pastor. En este día quisiera reflexionar un poco con ustedes sobre el mensaje del Papa Francisco para esta cuaresma del 2021. Así que les exhorto a todos ustedes que el que no se lo haya leído, que ojalá que tenga la oportunidad y saque el tiempo para leérselo. Y aquellos que me estén escuchando, me estén viendo y tengan la oportunidad a través de la tecnología de buscarlo, de tenerlo ahí, también se los recomiendo para que reflexionemos juntos. Algunas cosas que nos dice el Papa en este interesante documento, que es algo que se hace comúnmente. Cada vez que vamos a entrar a uno de estos tiempos especiales, el Papa siempre tiene un mensaje. Y este año, este mensaje que nunca son tan largos, son mensajes cortos, pero que para nuestra iglesia, para nosotros, nos dicen mucho. Y por eso queremos reflexionar sobre este mensaje. Y este mensaje lleva, tiene como una especie de cita bíblica que lo acompaña, que es, miren, estamos subiendo a Jerusalén, que está en Mateo capítulo 20, versículo 18. Y lo leo más completo. Como ustedes ven, ahora estamos subiendo a Jerusalén, donde el Hijo del Hombre va a ser entregado a los jefes de los sacerdotes, a los maestros de la ley, que lo condenarán a muerte. Y lo entregarán a los extranjeros para que se burlen de él, lo golpeen y lo crucifiquen, pero al tercer día resucitará. Ahí, en estos versículos bíblicos, resume el Papa su mensaje para este año 2021 en esta cuaresma. Por eso, luego sigue diciendo, cuaresma es tiempo de renovar la fe, la esperanza y la caridad. Y ahí nos vamos a basar durante todo el mensaje. En este texto, lo que nos dice este texto y todo lo que tiene que ver con la cuaresma. Y la fe, la esperanza y la caridad, que más adelante hablaremos un poco más tendido sobre estos términos. Así que, dice, empieza diciendo el Papa, en el primer párrafo del documento, cuando Jesús anuncia a sus discípulos su pasión, muerte y resurrección, les revela el sentido profundo de su misión. Así era que él iba a cumplir la voluntad de su padre, a través de la pasión, muerte y resurrección. Por lo tanto, cuando se lo dice a los discípulos en este texto, que nosotros escuchamos según el Evangelio de Mateo, no le está revelando cualquier noticia. Le está revelando el sentido profundo de lo que él vino a hacer aquí y cómo era que él iba a conseguir hacer realmente la voluntad de su padre. Y el Papa dice algo seguido. Dice, y les exhorta, que Jesús les exhorta a sus discípulos a asociarse a ella. Que los discípulos tenían que asociarse a la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Y yo creo que, y más adelante lo dirá el Papa, nosotros como cristianos, asociarnos a la pasión, muerte y resurrección de Cristo, quiere decir que nosotros debemos de empezar a entender que en todo nuestro caminar cristiano habrá momentos de pasión, habrá momentos de muerte y también habrá momentos de resurrección. Por lo tanto, desde este primer párrafo el Papa nos pone en evidencia que en cuaresma nosotros tenemos que volver, tenemos que repensar sobre esto. Cómo nosotros nos vamos asociando a todo el misterio pascual de Cristo. Cómo nosotros nos vamos asociando a la misma vida de Cristo. Luego, en el segundo párrafo de este documento dice, el itinerario de la cuaresma, lo que nosotros hacemos en la cuaresma, al igual que todo el camino cristiano, ya está bajo la luz de la resurrección. Recordamos a Pablo que dice, si Cristo no hubiese resucitado, uno de los apóstoles, si Cristo no hubiese resucitado, en vano sería nuestra fe. Nosotros no tuviéramos nada que hacer. Apague y vámonos porque aquí no se puede hacer nada. Porque Cristo no ha resucitado. Pero Cristo resucitó. Por lo tanto, todo lo que nosotros hacemos en la iglesia está inspirado. Y luego lo va a decir, lo sigue diciendo el Papa. Dice, todo esto, la resurrección, es lo que anima los sentimientos, las actitudes y las decisiones de quien desea seguir a Cristo. La resurrección, lo que ocurrió en la Pascua, es lo que anima, es lo que impulsa las actitudes, las decisiones que nosotros vamos tomando como cristianos. Y esto es sumamente importante que el Papa lo diga aquí. Porque cuando nosotros entramos en esta etapa de cuaresma, que a veces es un tiempo seco, es un tiempo donde nosotros, incluso hasta con los cantos que entonamos, le bajamos los tonos, le bajamos los instrumentos que utilizamos, se habla mucho sobre la penitencia. Todo eso que nosotros hacemos, nosotros no lo hacemos porque nosotros queremos sufrir o porque nosotros queremos hacer muchísimos actos donde nosotros tengamos que sacrificarnos simplemente por eso. Lo hacemos porque todo eso está permeado, todo eso tiene como sombrilla la resurrección. Nos encaminamos hacia un sitio, hacia un lugar, nos encaminamos hacia una meta. Y por lo tanto, lo que sea para llegar a esa meta. Lo que nosotros tengamos que hacer, lo que nosotros tengamos que sacrificar para llegar a esa meta. Por lo tanto, si nosotros tenemos en cuenta que todo lo que estamos haciendo es para llegar a la Pascua, es para llegar a la resurrección, ahí adquiere mucho más sentido todos los sacrificios y todas las cosas que nosotros vamos haciendo durante la cuaresma. Y eso me recuerda, hay un cuentecito muy famoso, yo sé que todos ustedes ya habrán escuchado, y es el del perro y la liebre. Que había un perro en su casa y vio cruzar una liebre y le cayó atrás. Y como hacen los perros en los barrios y en los campos, si hay un grupo de perros que está corriendo, otro vio a que ese estaba corriendo y le cayó atrás de ese perro. Y así sucesivamente, iban cruzando por los lugares y todos los perros se iban uniendo detrás y corre, 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 hasta que algunos se fueron cansando y se fueron quedando en el camino, quedándose. Y porque imagínense, dice, pero que nosotros estamos corriendo aquí, no sabemos por qué. Y dice el cuento, solo uno, solo uno siguió corriendo. No sabemos si atrapó la liebre, hasta ahí no llega el cuento, pero solo uno siguió corriendo y era el primero que había salido y que estaba mirando detrás de qué él estaba corriendo. Y nosotros en esta cuaresma tenemos que saber detrás de qué nosotros estamos haciendo sacrificio, detrás de qué nosotros estamos haciendo ayuno, detrás de qué nosotros queremos cultivar la oración, detrás de qué nosotros hacemos viacrucis, detrás de qué hacemos penitencia. Y el Papa nos lo dice aquí, todo esto está bajo la luz de la resurrección. Cuando la gente en los campos, y la gente que está en los campos, me voy a entender, esta gente que se levanta todos los días temprano y coge para el conuco, coge para lo cacao, lo hace no simplemente por salir a trabajar, lo hace porque espera recibir unos frutos de eso que está trabajando. Lo hace porque espera cosechar algo luego. Y así mismo en nuestra vida espiritual nosotros vamos caminando, pero nos encaminamos hacia la resurrección, que sería nuestro fruto, que sería aquellas cosas que nosotros vamos a conseguir, una vida nueva, un corazón nuevo, una mentalidad nueva. Y aquí luego el Papa, en el párrafo que le sigue, entra de lleno en algunos elementos muy propios de la cuaresma. Dice el ayuno, la oración y la limosna. Dice que el ayuno, la oración y la limosna son las condiciones y la expresión de nuestra conversión. Miren, recuerdo que el miércoles de ceniza, yo decía en la homilía una cosa. Yo decía, miren, si usted ve a lo lejos, usted ve un humo que está subiendo, usted dice, hay fuego, algo se está quemando, pero usted no está viendo lo que se está quemando. Cuando viene a ver, usted ni siquiera está viendo el fuego, usted no está viendo las llamas, usted está viendo humo, usted intuye de que hay algo que se está quemando, hay algo que está sucediendo, porque usted está viendo el humo que está arriba. El ayuno, la oración y la limosna vienen a ser el humo. ¿El humo de qué? El humo de lo que está sucediendo en la vida de una persona. Eso quiere decir que cuando yo ayuno, cuando yo hago oración, cuando yo doy limosna, eso es simplemente una muestra de lo que está sucediendo en mi vida y de lo que está sucediendo en mi corazón. Porque puede ser que haya gente que diga, bueno, yo hice ayuno, hice oración, hice limosna, por lo tanto, ya yo voy a resucitar. Cada una de estas cosas tiene su manera de vivir. Cada una de estas cosas implica un compromiso y cada una de estas cosas lo que trata de decir en la vida del cristiano es que hay algo más, algo más grande que está sucediendo dentro de mí. Hay, esto es una palabrita, tal vez, media dominguera, hay una palabrita que se utiliza para, cuando hay unos bloques de hielo, un iceberg, y los icebergs son, a veces se ve una puntita hacia afuera del bloque de hielo. Eso cuando uno ve algunas películas y uno ve esos bloquecitos de hielo, recuerdo la película del Titanic, que ellos trataban de esquivar un iceberg y ahí fue que chocaron. Y a veces, esa puntita es la única que se ve y la gente podría pensar, bueno, pues un pedacito de hielo y por qué se queda ahí. Pero lo que no sabe es que luego de la superficie del agua, lo que nosotros estamos viendo, lo que nosotros no vemos de ahí hacia abajo, eso se engrandece, eso está grandísimo, eso llega profundo, muchísimo más de lo que se ve arriba. Y así mismo, esto de la oración, el ayuno, la limosna, eso es solamente la puntita del iceberg. Eso tiene que significar que hay algo más grande que se está dando en lo profundo de mi vida, que hay algo más grande que se está dando en mi manera de yo vivir mi cristianismo. Hay algo, tiene que haber algo más grande. Por lo tanto, no es simplemente hacer ayuno, oración, limosna. No, no, eso implica compromisos. Les pongo un ejemplo antes de seguir con lo que nos dice el Papa y que va muy de la mano. Les pongo un ejemplo sencillo. Una gente, un narcotraficante dice, bueno, yo hago casas, yo le doy a la gente todo lo que necesita, muchísima gente yo he ayudado, pueblos, hay gente que ha ayudado pueblos completos y dicen, no, pero ese sí dio limosna, ese seguro está limpio delante de Dios por todo el bien, todo lo que le dio a la gente. No, es que la limosna no es dar simplemente en algún momento. La limosna significa que yo soy una persona justa en todos los momentos de mi vida. La limosna viene a ser algo que se le suma a la justicia que yo tengo con los demás. Si yo tengo gente que trabaja conmigo, yo le pago lo justo, yo soy justo y luego de ser justo entonces yo quiero darle algo más. Eso es una limosna. Por lo tanto, la limosna tiene como base la justicia. Yo soy justo y si después de tú ser justo, de tú dar lo que tú tienes que dar, tú quieres dar algo más, eso sí es limosna. Seguimos con lo que dice el Papa. Dice, hablando de cada uno de ellos, entonces le va poniendo algunas descripciones. Dice el ayuno, la vía de la pobreza y de la privación, hablando del ayuno, pobreza y privación. Y ahí viene a qué nos ayuda cada una de estas cosas. Hay gente que me ha dicho, muchos jóvenes sobre todo, que me han dicho, ¿y qué si yo di que ayuno un día? Con eso va a comer la gente que está muriendo de hambre en África. Díganme, ¿qué yo logro con eso? y a veces entendemos mal. El ayuno, dice el Papa, describiéndolo un poco, la vía de la pobreza y de la privación. Más adelante vamos a hablar de la pobreza. Pobreza y privación. El ayuno tiene que ver conmigo, con mi persona. El ayuno más que para salvar a otra gente con lo que yo dejo tal vez de comer ese día, lo que yo no estoy comiendo nada. El ayuno quiere ir directamente a mi vida. La pobreza, ¿cómo yo vivo la pobreza? ¿Cómo soy yo? ¿Cómo actúo yo? ¿Qué cosas pienso yo cuando yo no tengo nada? Y el ayuno me ayuda a eso, verme sin nada, verme con lo más poco que yo me pueda ver, es precisamente lo que nos va ejercitando en eso, es el ayuno. Las privaciones de las cosas, mire, yo no sé si ya usted entendió, yo no sé qué edad usted tiene, yo no sé si ya usted entendió que en la vida nosotros no podemos hacer todo lo que nosotros queremos, hay muchas cosas de las cuales nosotros debemos deprivarnos y eso es un gran ejemplo para nuestros jóvenes y adolescentes y el ayuno nos ayuda a eso, a veces, yo que trabajo con jóvenes y adolescentes, a veces yo digo ¿por qué no se ha hecho tal cosa? ¿si quedamos de acuerdo? No, y algunos que otros me dicen no, porque es que a mí no me gusta eso, no me gusta hacer eso y yo siempre le digo relajando, mire, si fuera por gusto el primero que no tuviera aquí fuera yo, hace rato que yo me hubiese ido, el ayuno, ese ayuno nos ayuda a eso, a yo entender que hay cosas de las cuales yo me tengo que privar, a yo entender que hay cosas que aunque yo quiera hacerla, no debo hacerla, cosas que aunque yo pueda hacerla, no debo hacerla, por ahí va el significado del ayuno, ¿cómo pienso yo? ¿cómo actúo yo cuando me veo sin nada? Sigue diciendo el Papa, eso en cuanto al ayuno, dice, la mirada y los gestos de amor hacia el hombre herido, que es la limosna. Hay una canción, a mí me encanta mucho, del coro, dice, va Dios mismo en nuestro mismo caminar. Y la primera estrofa, dice, cuando el pobre, no se lo voy a cantar porque yo quiero que duren hasta el final, ¿verdad?, de la reflexión que estamos haciendo y que la gente que está en el estudio no se vaya. No se lo voy a cantar por eso, pero dice la primera estrofa, cuando el pobre nada tiene y aún reparte, cuando un hombre pasa sed y agua nos da, cuando el débil a su hermano fortalece. Va Dios mismo en nuestro mismo caminar. Esa es la limosna. ¿Cuál es mi actitud ante la persona, ante el ser humano herido, ante el ser humano que necesita? ¿Cuál es mi actitud? Y vemos nosotros aquí que la actitud no se trata ni siquiera, ni siquiera de que yo tenga mucho para dar. Después se va a decir algo sobre eso, de que yo tenga mucho para dar. Se trata de una actitud interna del corazón. Me dice la canción, cuando el pobre nada tiene, pero de esa nada que tiene, de eso reparte. Cuando una persona aún teniéndose y pasándose sacia a su hermano, cuando una persona aún estando débil en medio de esa debilidad fortalece a otro. ¿Cuál es la actitud? Y por eso la limosna tiene ese sentido. ¿Cuál es mi actitud de frente a los demás? Frente a la persona herida, desamparada. ¿Cuál es mi actitud? Hay un cuendecito muy famoso también de una niña que vivía en uno de estos países nórdicos. Hacía muchísimo frío y no tenía, la pobre niña no tenía ni con qué vestirse, no tenía con qué aguarecerse, no tenía una casa, tenía una pequeña tienda de campaña y muchas necesidades. Y un periodista se la encontró, un periodista y le hacen la pregunta, ¿tú crees en Dios? Y la niña le dice, claro que sí, yo creo en Dios. Le dice, ¿tú crees que Dios es bueno? La niña le dice, sí, claro, yo creo que Dios es bueno. Y dice, si Dios es tan bueno, ¿por qué tú estás aquí sin ropa, sin alimentos y sin casa? Y la niña respondió, yo creo que Dios le dijo a alguien que me diera casa, me trajera ropa y me diera alimento y ese alguien dijo que no. ¿Cuál es mi actitud? ¿A cuánta gente le he dicho yo que no? Y el tercer punto de esta parte, el ayuno, visto el ayuno, la limosna y la oración, el diálogo, dice el Papa, el diálogo filial con el Padre, diálogo filial con el Padre, con Dios. Mire, nosotros debemos de tener muy claro una cosa, hay mucha gente que hace el bien y que ayuda y que ayuda a otros. La diferencia está en por qué lo hace, por qué lo hago, por qué se ayuda a otra persona. Muchas veces cuando se está en campaña política se ayuda a mucha gente, por qué se ayuda a la gente, por un voto, simpatía y a veces hay mucha gente que ayuda por sentirse bien consigo mismo, tranquilizar la conciencia, hay muchas, muchas cosas por las cuales la gente decide ayudar, pero nosotros los cristianos, nosotros los cristianos tenemos una convicción, tenemos un motivo por el cual ayudamos y nos sacrificamos y es como decía Benedicto y dice y es el encuentro con una persona que es Jesucristo, eso cambia la vida y por lo tanto eso me da a mí un sinnúmero de principios por los cuales yo voy actuando, eso que quiere decir que aunque yo un día me levante y yo no tenga deseo de que nadie me reconozca o yo no necesite un voto o yo no necesite que la gente me alabe aunque yo me levante de esa manera yo sé y tengo la convicción de que tengo que seguir ayudando, yo sé que tengo que seguir cumpliendo una misión porque esto no se trata de hasta cuando a mí me dé la gana, esto no se trata de por lo que yo estoy haciendo ya lo conseguí, esto se trata de unas convicciones, se trata de unos principios, unos valores cristianos que provienen fruto de ese encuentro que se ha tenido con Dios y por eso es tan importante que la limosna, el ayuno y todas las prácticas que nosotros hagamos no se puede olvidar la oración porque por eso se supone que esa filialidad se supone que esa familiaridad con Dios es lo que me motiva a hacer todo eso si no no pasamos nosotros de ser una ONG o algo parecido la oración se dice que hay una una araña un tipo de araña hay muchísimos creo que hay miles tipos de araña un tipo de araña que ella baja baja, baja haciendo su telaraña baja y pone el hilo en el centro y desde ahí empieza a poner a los diferentes lados hacia los diferentes lados y se esconde cuando se rompe uno de los lados ella viene y crea de nuevo ese lado y se va se rompió otro lado ella viene crea de nuevo ese lado pero si se rompe el que viene desde arriba ya ella se va porque ella sabe que no hay remedio y para nosotros los cristianos muchas cosas se pueden romper muchas cosas pueden no salir como nosotros pensamos pero hay una cosa que nosotros no podemos olvidar y es ese hilo que viene desde arriba si se rompió ese hilo y se rompió la oración si se rompió el porqué nosotros hacemos todas las cosas nosotros no nos diferenciamos de otras personas somos más gente haciendo cosas haciendo muchas cosas por lo tanto la oración es lo que nos ayuda la oración es ese hilito que viene de allá arriba que no se puede romper porque si se rompe se cayó todo lo que estaba debajo de ese hilito se cayó todo por eso ayuno limosna y oración según el mensaje que nosotros tenemos aquí del papa y el papa entonces cuando termina esto estamos en el tercer párrafo cuando termina esto antes de terminar el tercer párrafo hace una jugada una jugada maestra hace el papa y esto que yo le estoy diciendo de la limosna del ayuno la oración lo va a comparar con tres cosas que nosotros conocemos muy bien a veces tiene unos nombres muy raros un poquito raros me parece un nombre dominguero pero usted verá que eso lo vivimos nosotros diariamente y que hace el papa todo esto que nosotros venimos hablando dice entonces todas estas cosas nos permiten encarnar una fe sincera una esperanza viva y una caridad operante fe esperanza y caridad y ahí el papa que le gusta siempre poner sus numeritos va a ir de alguna manera entrelazando estas prácticas que son muy necesarias y que son la muestra de la conversión durante la cuaresma con la fe la esperanza y la caridad que son estas cosas la gente en la doctrina se le llama virtudes teologales virtudes teologales eso no es nada complicado eso es una virtud una virtud es algo que se hace con hábito habitualmente un hábito bueno yo no sé ustedes a veces hay sobre todo los religiosos usan hábitos y las monjas dicen el hábito las monjas que eso es un hábito hábito es simplemente porque lo usan habitualmente es por eso que se le llama hábito habitualmente lo usan es que lo utilizan casi siempre siempre o casi siempre y eso cuando es un hábito bueno cuando hay una cosa que es buena y usted lo hace muchas veces y casi siempre entonces eso es una virtud que sucede si hay un hábito que no es bueno y usted lo repite bueno si hay un hábito lo repite pero cuando hay algo que no es bueno usted lo convierte en un hábito cuando usted lo repite muchas veces eso es lo que nosotros decimos vicio vicio y si hay se debe llevar el vicio de las drogas que quiere decir eso que consume droga constantemente habitualmente eso es un vicio el vicio del alcohol que quiere decir eso que consume alcohol habitualmente por eso son hábitos de cosas malas eso es un vicio pero los hábitos de cosas buenas son virtudes por lo tanto que es lo que estoy diciendo aquí que son virtudes teologales ya por ahí nosotros sabemos que la fe la esperanza y la caridad son cosas que nosotros debemos tener como hábito que son cosas que nosotros tenemos que ponerle en práctica frecuentemente siempre y en su defecto casi siempre eso es lo que nos da virtudes entonces le pone otra cosita teologales teologales eso es lo que quiere decir que eso viene de Dios que eso no fue que usted fue a un sitio y dijo yo quisiera un poquito de fe de esperanza y de caridad ¿cuánto es? usted pagó no, no eso quiere decir que eso viene de Dios eso lo puso Dios en su alma en su ser ¿cuándo lo puso? eso eso tiene su explicación en el bautismo nosotros sabemos que empezamos a ser hijos de Dios pero cuando Dios nos da este título de hijos así como cuando Jesús en este texto que nosotros leímos en leemos una parte de él a veces los primeros domingos de cuaresma o empezamos desde ahí el bautismo de Jesús en el jornada dice este es mi hijo amado cuando nosotros nos bautizamos somos hijos nos convertimos en hijos de Dios y como nos convertimos en hijos de Dios esto no es solo un nombre no es solo una manera bonita de llamarnos y que usted se haga decir no, yo soy hijo o yo soy hija de Dios porque yo fui bautizado no es solo de nombre cuando usted se bautiza es como si Dios ha puesto una semillita en su alma y esa semillita usted sabe como se llama se llama fe esperanza y caridad así se llama esa semillita que Jesús puso en nuestra alma entonces esto no fuimos nosotros que lo conseguimos esto nos lo dio Dios pero que sucede que Dios nos lo dio es cierto pero así como si es una semillita que pasa cuando alguien le da una semillita usted tiene que sembrarla y usted tiene que cuidarla usted tiene que echarle agua y eso empieza a crecer y crecer la mata y ponerla en el sol y quitarla del sol y esa fe esperanza y caridad es lo mismo Dios puso la semillita nosotros tenemos que hacerla crecer e irlas perfeccionando en nuestra vida la fe la esperanza y la caridad y fíjense que una no se puede entender sin la otra por eso no se entiende un cristiano que tiene fe pero no se mueve tiene fe desde su casa nada más pero ve una necesidad Dios no se motiva a hacer nada pero dice gloria a Dios dice el evangelio de Mateo lo dice muy claro no todo el que diga señor señor entrará en el reino de los cielos no todo el que diga tener fe quiere decir que se está comportando como hijo o como hija de Dios la carta de Santiago lo dice yo se lo voy a leer lo voy a leer porque la carta de Santiago nos da mucha luz en cuanto a esto no se puede entender la fe sin la esperanza y esta no se puede entender sin el amor sin la caridad ni se puede entender la caridad sin la fe sin la esperanza nada de eso dice uno podrá decir Santiago capítulo 2 del versículo 18 en adelante tú tienes fe y yo tengo hechos vamos a empezarlo un poquito un poquito antes vamos a empezar en el versículo 14 hermanos míos ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si sus hechos no lo demuestran? ¿podrá acaso salvarlo esa fe? supongamos que un hermano o una hermana le falta la ropa y la comida necesaria para el día si uno de ustedes le dice que le vaya bien abríguense y coman todo lo que quieran pero no les da lo que su cuerpo necesita ¿de qué le sirve? así pasa con la fe por sí sola es decir si no se demuestra con hechos es una cosa muerta y sigue diciendo en el capítulo 18 en el versículo 18 uno podrá decir tú tienes fe y yo tengo hechos muéstrame tu fe sin hechos yo en cambio te mostraré mi fe con mis hechos tú crees que hay un solo Dios y en esto haces bien pero los demonios también le creen y tiemblan de miedo no porque yo creo dice Santiago los demonios también creen los demonios también creen pero no no es una novedad tú crees que hay un solo Dios y en esto haces bien los demonios lo creen también palabra de Dios te la vamos Señor por lo tanto hermanos y hermanos no se puede entender una fe sin esperanza ni se puede entender una fe sin caridad ni una caridad sin esperanza ni una caridad sin fe por eso el Papa lo pone aquí y lo que va a seguir diciendo el Papa es respecto a la fe a la esperanza y a la caridad y dice empezando a hablar de la fe nos llama a coger la fe nos llama a coger la verdad y a ser testigos el Papa hace hace un simil hace una comparación interesante porque él compara la fe la fe con el ayuno recordemos que él cuando hablaba del ayuno decía que nos cultiva en lo que es la pobreza y las privaciones y él habla un poco de la fe en este sentido ¿por qué? porque cuando yo ayuno que me reconozco pobre que hago espacios en mi vida dirá el Papa quien ayuna se hace pobre con los pobres y acumula la riqueza del amor recibido y compartido ¿qué pasa cuando tú te vas haciendo pobre a ti mismo y tú reconoces esa pobreza en ti? que se le abre un espacio a Dios y la fe viene a ser precisamente cuando tú pones a Dios en tu vida en el centro de tu vida y tú confías en él y el ayuno según lo que nos dice el Papa aquí nos va a ayudar a eso a esa conciencia de pobreza esa conciencia de privación esa conciencia de que hay cosas que yo tengo que quitar de mi vida y quitando esas cosas entonces Dios viene a posicionarse ahí se le abre espacio vamos a ver como lo dice él él dice oiga como la cuaresma es un tiempo para creer es decir para recibir a Dios en nuestra vida y permitirle poner su morada en nosotros esto lo ve cuando está hablando de la fe que Dios ponga su morada en nosotros pero para que Dios ponga su morada en nosotros nosotros tenemos que sentir y que saber que necesitamos abrirle espacio a Dios y como logramos eso con el ayuno por eso el Papa sigue diciendo inmediatamente ayunar significa liberar nuestra existencia de todo lo que estorba eso significa ayunar de todo lo que estorba incluso de la saturación de informaciones verdaderas o falsas producto del consumo liberar nuestra existencia de lo que estorba en el ayuno hermanos y hermanas yo libero mi vida mi corazón de lo que estorba y liberando eso así a través del ayuno con las privaciones con la pobreza de no tener nada entonces ahí Dios tiene un espacio donde poner su morada donde poner su tienda de campaña donde poner su casa muy ingenioso del Papa Francisco muy ingenioso hacer esta comparación entre el ayuno que a nivel con la pobreza nos va liberando y la fe que sería aceptar a Dios dentro de mi vida en el corazón se lo leo para terminar ahí dice la cuaresma tiempo de creer es decir para recibir a Dios en nuestra vida y permitirle poner su morada en nosotros por eso ayunar significa liberar nuestra existencia de todo lo que estorba sigue el Papa entonces habló sobre la fe el Papa ahora va a hablar sobre la esperanza la esperanza dice la esperanza como agua viva que nos permite continuar nuestro camino y él hace alusión ahí a ese texto que todos nosotros conocemos de la samaritana ese diálogo un diálogo muy interesante un texto muy interesante y en el diálogo que tiene con la samaritana él le dice que él podía ofrecerle un agua viva que jamás tendría sed la samaritana dice no pero dime donde que está ese pozo para nosotros ahí ¿verdad? sacar de esa agua y la samaritana no estaba entendiendo en ese momento que Jesús le estaba hablando del agua viva que da el Espíritu Santo y esa agua viva es lo que el ser humano en medio de este mundo consume y es lo que le da la fuerza para seguir adelante sin importar lo que pase esa es el agua viva y a eso se estaba refiriendo Jesús el Papa lo dice dice el Papa recuerdan que esto es de acuerdo a lo que dice el Papa en el documento ella piensa en el agua material pero Jesús se refiere al Espíritu Santo y sigue diciendo miren miren que bonito lo pone el Papa aquí hablando de la esperanza una pieza maestra dice al anunciar su pasión y muerte Jesús ya anuncia la esperanza cuando Jesús anunció su pasión y muerte lo que leímos al principio dice miren que voy a Jerusalén y los jefes me van a entregar me van a voy a ser condenado voy a pasar por una pasión voy a morir dice el Papa que al hacer esto Jesús ya anuncia la esperanza cuando dice pero al tercer día resucitará resucitará esperar con él y gracias a él quiere decir quiere decir creer que la historia no termina con nuestros errores no termina con nuestras violencias e injusticia ni con el pecado que crucifica al amor donde está la esperanza en la pasión muerte de Jesucristo en que él dice pero al tercer día resucitará que quiere decir eso que así como Jesús recuerden que el Papa pidió decía que Jesucristo cuando le anunciaba la pasión le decía a los discípulos asóciense a ella que quiere decir esto que así mismo como en la vida de Jesús que pasó por una pasión por una muerte y culminó en una resurrección nosotros también debemos de tener en cuenta que en nuestra vida si también se pueden dar una pasión una muerte pero que siempre habrá resurrección y esa es la esperanza del cristiano y eso se va a dar como se dio en Jesús no eso se da diariamente diariamente pero yo a veces le insisto a la gente mire cuando usted encuentra un predicador cuánto daño hace mucha gente cuando usted encuentra un predicador que le dice que si usted está con Dios usted está protegido la gente cuando llega uno cuando uno visita algunos campos después que empezó esto de la pandemia y la gente va para encima de uno no, no, no pero aguántese la gente dice a ustedes no le da eso porque ustedes están con Dios ay, 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 ay yo me pongo la mano en la cabeza aunque sea por dentro me pongo la mano en la cabeza ay, ay la gente que equivocado a veces estamos que equivocados estamos la cuestión no se trata de que si usted está con Dios que a usted no le va a pasar nada la cuestión se trata de que sin importar lo que a usted le pase usted continúa con Dios dice el salmo el salmo 22-23 que nosotros casi siempre leemos el señor es mi pastor nada en falta dice en una de las estrofas aunque camine por cañadas oscuras nada temo porque tú vas conmigo ¿qué quiere decir eso? que el hecho de que el señor de que nosotros estemos con el señor no nos va a eximir a nosotros de caminar por cañadas oscuras para nada en nuestra vida se van a dar muchísimos momentos de pasión de muerte y de resurrección por eso estos tiempos que nos propone la iglesia no son tiempos cualesquiera no son tiempos que bueno otra vez llegó la cuaresma esa es la vida hermanos y hermanas esa es la vida y nos está diciendo así como la vida está llena de momentos difíciles de momentos de pasión y de muerte en la vida también hay muchas cosas por las cuales hay que mantener viva la esperanza y el deseo de estar con Dios y de servir en las cosas de Dios y saber que así como en la vida hay muchos motivos para tener esperanza también habrá muchas cosas muchos errores violencia de injusticia que tratarán de desanimarnos por eso el Papa ha visto de manera especialísima tratar estas virtudes de este hogar la esperanza en la cuaresma estemos más atentos a decir palabras de aliento que reconfortan que fortalecen que consuelan que estimulan en lugar de palabras que humillan que entristecen que irritan que desprecian mire nosotros seres humanos somos especiales decían los antiguos que la palabra era un instrumento pequeñísimo pero con un poder grandísimo y nosotros a veces nos expresamos hacia los demás como que pensamos que los demás no tienen sentimientos le hablamos mal en la casa a veces hay hombres que hablan insultando y pues no es que yo hablo así mírenme hermano pues si usted habla así si usted habla así empiece empiece a cambiar que yo hablo como que estoy peleando pero si todo el mundo se confunde con usted y cree que usted está peleando cuando usted realmente está hablando algo hay que hacer y un fruto de esta cuaresma puede ser que nosotros nos decidamos a cambiar nuestra manera de nosotros dirigirnos a la gente y a veces nos dirigimos con prepotencia nos dirigimos con grandeza con orgullo pensando que el otro está por debajo de nosotros y utilizamos palabras hirientes palabras que hacen daño a la otra persona y déjeme déjeme decirle algo un poquito más algo un poquito más íntimo en una ocasión un señor estaba hablando conmigo y me dice padre mire yo yo le pedí disculpas a mi esposa por una palabra que yo le di y y ella ha durado mucho para perdonarme pero yo no entiendo por qué yo pero habrá que ver ¿verdad? ¿qué fue lo que usted le dijo? no yo en una me incomodé pero no se lo detení yo le dije prostituta pero un poquito más fuerte la palabra un poquito más fuerte y ella yo le dije mire usted tiene que entender una cosa y le puse un ejemplo y él me entendió cuando usted se dirija a su esposa o a sus hijas o a sus hermanos usted debe tener mucho cuidado porque usted como hombre ¿a qué usted se dedica? yo soy chofer de carro público yo sé que usted pasa muchísimo pique en la calle durante el día y hasta se demonte y discute con otro y hasta se mientan la mai y se dicen de todas malas palabras posible y ya usted llega a su casa y usted eso no tiene ni que decírselo a nadie usted llega a su casa cena tranquilo se baña se acuesta y eso a usted no le quita el sueño para nada pero en las mujeres cualquier palabrita le quita el sueño y más si es de una persona de una de las personas que ella más quiere en su vida y por eso usted tiene que estar que preservar que estar muy atento a que usted no puede estar desbocado menos con su esposa o con sus hijas estar expresando cosas y mucho más si no son ciertos y aunque fueran ciertas no es lo debido por eso el Papa dice atento a la manera de nosotros expresarnos atento a la manera de nosotros hablar atento a la manera de nosotros herir con nuestras palabras y ya el Papa termina hablando fe, esperanza termina hablando de la caridad la caridad que es la expresión más alta de nuestra fe y nuestra esperanza oye como dice el Papa la caridad es la expresión más alta de la fe y de la esperanza como yo demuestro que tengo fe como yo demuestro que tengo esperanza que quiero estar con el Señor que confío en el Señor que tengo el Señor en mi corazón a través de la caridad no hay otra manera es lo que leíamos ahorita de Santiago no hay otra manera por lo tanto la caridad dice el Papa finalmente la caridad es don que da sentido a nuestra vida le da sentido a nuestra vida las cosas que yo hago por otro mi entrega le da sentido a mi vida y dice lo poco que tenemos si lo compartimos con amor no se acaba nunca sino que se transforma en una reserva de vida y felicidad mire muchas veces no es tener mucho para compartir sino tener a alguien para compartir hay mucha gente que tiene muchas cosas para compartir pero no tiene a nadie con quien compartir sin embargo hay tantas personas que tienen muy poco para compartir pero tienen mucha gente para hacerlo y al final hermanos y hermanos la vida se reduce ahí lo poco vuelve y dice el Papa lo poco que tenemos y lo compartimos con amor no se acaba nunca sino que se transforma en reserva de vida y felicidad ofrezcamos con nuestra caridad una palabra de confianza para que el otro sienta que Dios lo ama como a un hijo o a través de la caridad la otra gente siente que Dios lo ama el cuento de la jovencita de la niña el reportero que le hacía hace un momento ella dice yo creo que Dios le dijo a una gente que me traje a todo eso esa gente dijo que no y a veces hay gente que no conoce de Dios hay gente que no experimenta el amor de Dios porque nosotros no estuvimos dispuestos a mostrar el amor de Dios a través de nuestra caridad el Papa termina con esto termino esta esta meditación sobre el mensaje del Papa queridos hermanos y hermanas cada etapa de la vida es un tiempo para creer para esperar y para amar cada etapa de la vida en cada etapa de la vida se da la fe la esperanza y la caridad es imposible que nosotros podamos vivir nuestro cristianismo que podamos vivir nuestra vida que podamos entregar nuestra vida entregarla si no está presente la fe la esperanza y la caridad yo quisiera para culminar este este momento que hemos tenido que podamos dirigirnos a nuestro Padre Dios y donde nosotros estemos escuchando este mensaje que nosotros podamos ponernos en actitud de oración y podamos decirle Señor Jesús yo estoy dispuesto a asociarme estoy dispuesto a compartir contigo tu pasión tu muerte y tu resurrección y estoy dispuesto a compartir eso contigo porque yo sé que toda mi vida en todas las cosas que yo hago siempre habrá pasión habrá cosas que yo sufriré habrá muerte habrá cosas a las que yo tendré que morir cosas a las que yo tendré que renunciar privaciones en mi vida pero también si estoy contigo Señor habrá muchos momentos de resurrección y por eso en esta cuaresma Señor Jesús que está terminando yo quiero pasar contigo por tu muerte por tu pasión y quiero resucitar junto contigo resucitar a una vida nueva resucitar a una manera de pensar nueva resucitar a sentimientos nuevos resucitar a un compromiso nuevo ayúdame Señor Jesús a vivir las virtudes teologales la fe confiar en ti abrirte un espacio en mi vida que tú harás morada en mi corazón la esperanza saber que nosotros primero queremos estar con Dios y que a pesar de todas las cosas que puedan suceder en nuestra vida nosotros podemos seguir adelante porque así como tú mismo seguiste adelante después de tu muerte a través de tu resurrección que nosotros también podamos seguir adelante mantener viva la esperanza y que con nuestra esperanza también muchas personas más aprendan a tener esperanza en ti aprendan a esperar en ti y ayúdanos Señor a tener amor ayúdanos a tener caridad que mucha gente conozcan que tú les amas por lo que yo hago en tu nombre amén hermanos hermanas muchas bendiciones hemos estado conversando hablando reflexionando sobre el mensaje del Papa para esta cuaresma 2021 miren estamos subiendo a Jerusalén muchas bendiciones el Padre Miguel Ángel estuvo con ustedes el Padre Miguel Ángel Gracias.